La croqueta, que pasa con la croqueta, la croqueta de presentadora de televisión ha pasado el tiempo y hoy el destino le juega una mala pasada y se convierte en bailarina de reality tuvo todas las oportunidades del mundo sin embargo parece que lo que Natura no da Salamanca no presta y hoy, sin novio, sin trabajo, sin programa le toca ir a ponerse en cuatro a bailar marroneo le damos a la croqueta Bueno, yo soy feliz y encantada para divertirme para ser feliz gracias también a todo el público que siempre me ha apoyado que me ha acompañado y aquí estoy dispuesto también a aprender de ustedes de los miembros del jurado, del equipo de producción y bueno, lista Y no le da miedo, por si acaso, los jueces son muy exigentes Bueno, hasta ahora no pero cabe recalcar y escúchelo bien solo aceptaré las críticas y sugerencias de ellos el resto les mando pesitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, me encanta eso! ¡Muy bien! Ahora es la coqueta del Ecuador ¡Uy! ¡La coqueta de las Américas! ¡Esa! A ver, por favor, yo quiero escuchar a Francisco que me lo diga, por favor ¡Uh! Usted de acá es la coqueta de las Américas Usted salió de una montañita directamente a las Américas ¡Esa! Evelyn, tu público, la gente en redes sociales veo que te quieren muchísimo siempre están pendientes de todo lo que haces y hoy deben estar emocionadísimos de verte ya aquí en la pantalla de TC Bueno, ellos siempre me han acompañado, me han apoyado y bueno, aunque algunos pensaban que estaba desaparecida pero bueno, yo me di mi año y medio Se estaba guardando Claro, yo me di mi año y medio sabático descansando pero ahora vine aquí a disfrutar, a trabajar y a aprender sobre todo ¿Qué esperas de esta nueva temporada, Evelyn? Ay, espero obviamente ser la mejor ¡Eso! ¡Eso! Imagínate ¡Qué bien! ¡Paolita! Se le vienen ya ensayos ¡Paolita, algo le quiere decir! ¡Hermosa! ¡Me encanta! ¡Qué gusto para mí que Evelyn Vanessa Calderón esté aquí! ¡Es un honor para el programa! La verdad que es una mujer muy bella, muy talentosa, muy dulce y pues me encanta que estés aquí de verdad que le das mucho brillo a este lugar ¡Cómo! Así que bienvenida mi Evelyn, hermosa Gracias Paola Bueno, espero hacer y voy a hacer un gran trabajo para obtener una gran calificación de tu parte y de todos también, obviamente Será cuestión de aguante ¿Por qué? Porque bailar no es cosa fácil no es que vas a bailar el amarrachán, el menadito, pasos básicos y demás allí tienes que aprender a bailar de verdad La coqueta se ha destacado por baile? ¡Nunca! Ni siquiera en los retos que tenía que hacer en la mañana Ahora, realmente, esto es una prueba de fuego Al final, trabajo es trabajo Si bien es cierto, no le van a pagar y no gana lo mismo que pudo haber ganado en su momento cuando era reportera y presentadora en estas circunstancias En este momento, peor es nada Entonces le tocó aceptar ¿Palanqueada o no? Sé que han estado insistiendo para meterla Tenía a su padrino o mejor dicho, su madrine quien cogió y dijo Ok, metámosla, metámosla, metámosla porque tiene más de un millón de seguidores Más de un millón de seguidores igual no te garantiza nada Porque si no, se hubiese mantenido ¿Dónde la botaron? ¿Dónde la sacaron? ¿Y por qué la sacaron? Porque era hueso Así de fácil La televisión no necesita y no permite gente hueso Es un negocio Un negocio donde tienes que rendir Ella, gracias al Espíritu Santo a la paloma de la Divina Concepción se mantuvo durante muchos años Pero en su momento tenía que llegarle la hora Y qué pena Porque sí, puede ser una excelente persona de gran corazón y demás Pero en la televisión eso no te sirve Eso no sirve Y solamente fue cuestión de tiempo para que, como dirían por ahí la despachen a su casa Tuvo la oportunidad también de poder casarse con un hombre y tener una linda vida y nunca más regresar a la televisión Sin embargo, ¿qué pasó? Tampoco le va bien en el amor Tampoco le jugó una buena jugada Y que está ahora sola, abandonada Y por último que vaya a bailar pues no le queda más Vamos a ver qué pasa Oportunidades allí después del baile No creo Como todo rato la utilizan en su reality y luego de vuelta al parque de Salitre a vender los bollos Bueno, en este caso sí me da mucha pena de verla a la coqueta de estar acá llegar acá y es verdad ella tuvo bastante oportunidad en Ecoavisa para hacer muchas cosas Estuvo como reportera estuvo como presentadora y la verdad que como todo el mundo dice o sea ella se la veía que estaba o sea era algo básico lo que ella hacía o sea como que no daba ni para adelante ni para atrás Ojo, no solamente lo digo yo lo dicen muchas personas Tuve la oportunidad es verdad de casarse de tener una vida espectacular con un hombre a carta cabal un caballero ¿Qué habrá pasado en ese matrimonio? No se sabe Pero bueno ahora de presentadora no desmerezco ojo que una presentadora vaya a un reality por me imagino por generar o por de tapahueco pero simplemente o por ayudar a alguien para que no lo no lo voten como le pasó con Natalie Carvajal y La Zucca pero que vayas de estar acá vayas a un reality como bailarina mostrarte prácticamente en traje de baño en hilo a ver si es que lo haces bien porque tengo la tengo conocimiento de que la coqueta no baila bien tiene dos pies izquierdos entonces veamos cómo le va lastimosamente de acá se cayó acá Mira si fuera el caso de hace muchos años atrás cuando existía bailando por un sueño que era conocido por este Julie Maiocchi que de verdad ese programa si llamaba figuras que en ese momento estaban en su mejor momento como Sofía Cache y muchos otros famosos que bailaron ahora Soy el Mejor adoptó este formato muy bueno que no se veía hace muchos años en la televisión sin embargo quienes son los que integran los personajes que integran ahora como famosos de Soy el Mejor Natalie Carvajal que dejó de estar en farándula y fue allá porque necesitaba seguir trabajando todos los que han quedado sin trabajo están ahí y está perfecto todos tenemos derecho a llevar el pan a nuestra mesa sin embargo creo que eso es lo que no hace que la coqueta se vea que ha avanzado en su carrera pasar de ser una gran profesional periodista que pudo tener una gran carrera en Ecoavisa como presentadora pero lastimosamente no sé si la señora sufre de dislexia tiene algún problema en las cuerdas bucales no sé se le traba la lengua porque cuando estaba de presentadora no iba ni leyendo el pronter se le notaba tenía que o escuchar el apuntador o seguir comentando y eso es algo eso es algo que no se puede perdonar en la televisión por último hay gente que es bastante hueso que por la cara bonita que por palanca se mantienen o se mantuvieron durante años en televisión pero que no des una sola como presentadora fatal falta de contenido estaba en un segmento de farándula en contacto donde la gente a esa hora esos 5 minutos que le daban de fama en la coqueta se dormía la gente se iba a lavar los platos y después regresaba a seguir viendo el programa ¿por qué? porque esta chica la verdad es que aparte de que estaba hueso no hablaba bien no se expresaba bien no tenía ese desenvolvimiento en televisión que debería tener como preparada que dice que es entonces cuando la sacan en contacto la mandan a un programa dominguero de fútbol a las 12 del día creo que daban y tampoco ni leyendo el pronter dice que se dio un año sabático no, no, no no nos quieras ver la cara de tontos porque la verdad yo no creo que te puedas dar tú una figura que no es tan emblemática en la televisión ecuatoriana un año sabático ese año sabático tenías que haberlo seguido trabajando para ir escalando peldaño una persona que todavía no tiene una imagen bastante segmentada como una figura ídolo dentro de la televisión ecuatoriana es imposible que se pueda dar un año sabático ni la misma Gabriela Pazmiño se da tanto tiempo fuera del aire pero nos quiere quiere jugar con nuestra inteligencia un año sabático y regresa bailarina o sea, ¿cómo? exacto bye, bye